Ha desarrollado un papel excelente y pues ahora veremos un resumen de todos sus logros. Muchas gracias. Rectora, ¿qué pasó con la Capilla del Arte de la UDLA? Pues de momento está en remodelación, ahorita la tenemos solamente virtual, esa todavía no se tiene abierta, es el único espacio de la universidad con el cual todavía no contamos de manera presencial. ¿Y este mantenimiento acabaría este año o hasta el próximo año? No sé las fechas exactas. En cuanto nos digan, pues con todo gusto los invitamos. Gracias.